Mi nombre es Dionisia Santiago Radilla. Vemos que usted tuvo un problema con la enfermedad, el cáncer hasta el momento, como ha ido superando todo eso. Gracias a Dios, pues ahorita estoy en chequeo, porque me dieron quimio, me dieron radioterapia, radiación y todo eso. Y pues nada más fue eso, y ahorita estoy en chequeo, nada más, cada tres meses, cada cuatro meses. ¿Fue mamario? Fue cáncer de mama. Pues sí, uno cuando le dicen tienes cáncer de mama y todo eso. Y es una palabra difícil de que te dicen tienes cáncer, lo primero que se te viene es la muerte, ¿no? Y más que nada pensar en tus hijos. Imagínese, pues sí, en un momento sí me sentí mal, ¿verdad? Uno no sabe ni qué, y luego te dicen que le has quimioterapia, que son dolorosas. Uno pues ignorante va y va con el miedo ya. Y pues no, y al ver que la quimioterapia nada, eso es doloroso. Eso es un suerito que te ponen en la vena nada más. Y pues sí, ahí la voy llevando ya. Y pues gracias a Dios hasta ahorita mis estudios que me han hecho me han salido muy bien. ¿Cuál es la síntoma que usted presentó en un inicio de ese problema? Pues no, no presenté ningún síntoma, no me dolía nada. Simplemente una bolita que me salió en la parte del costado del pecho. Ajá, y este, y pues me fui a checar, me fui aquí a la parota que me checaron. Me dijeron que era una bolita de grasa. Bueno, yo no me quedé conforme porque esa bolita no se me quitaba. ¿No tenía dolor? No tenía nada, nada más la arbolita. Ajá, y este, y pues no me quedé conforme. Yo vivía en la colonia 2 de diciembre. Mi lugar para ir a consultar es el ciruelar. Bueno, me fui a checar al ciruelar con el doctor con el que me tocaba. Y él pues me revisó bien, más bien, detalladamente. Y pues me falló que si tenía la bolita y aparte un daño acá en la axila. Y allí él me mandó al hospital general a que me hicieran más estudios. Ajá. Bueno, yo rápido me moví, me fui a hacer estudios al hospital. Y ya pues allá el doctor me mandó a hacer unos estudios. Tuvo que hacer algunos gastos, pues, extras ahí, que no tenías. Este, pues, no, no tenía. Este, me dijo el doctor luego que fui a consulta. Él no me dijo, no me aviso nada que me iba a hacer estudios. Simplemente sacó la jeringa y me lo hizo. Y me los echó en un vidrio y me mandó a hacer estudios. Y pues sí me costaba. Y por eso yo me moví para que... Pues no tenía dinero y me moví. Y pues gracias a Dios el seguro popular me lo cubrió. Ajá. Tuvo que trasladarse a Silpancingo. Ah, perdón. A Silvia. A Acapulco. A Acapulco. A Cancerología. Este, mi tía, como tiene algunos contactos, se movió para que rápido me dieran la cita. Era la segunda semana y ya tenía la cita. Tenía la cita en Cancerología. Rápido me atendieron. Y este, sí, rápido me hicieron estudios. También sí salió un cáncer maligno. Nací cuando a mí me detectaron cáncer. Sí, en vez de que yo... Un apoyo por parte de él hacia mí, más que nada para mis hijos, ¿no? Esto pues en vez de que él me apoyara, me dijera, pues voy a estar contigo, ¿no? Este, no, que fue, se fue con otra, ¿no? Buscando su comunidad de él, yo digo. Así se fue con otra. Gracias a Dios, pues, mi familia no me dejó sola, que es la que nos apoya cuando uno necesitamos la ayuda. Y pues sí, me ayudaron con mis hijos, más que nada, porque económicamente, pues no tiene, ¿verdad? Y mi tía también que no me dejó y buscábamos, cuando no, a veces teníamos que ir dos personas. Porque cuando uno le da la quimio debe de estar con alguien, porque da muchas ganas de ir a orinar, todo eso, y tiene uno que estar, porque tiene uno que estar, porque tiene uno que estar separando para ir al baño. Y sí, pues no me dejaron sola. Mis hermanos también estuvieron acompañándome. Gracias. Con mi operación también, todo eso. No, pues, no, no da tristeza a recordarla. Bueno, sí, pero, más que nada, el apoyo que tuve, y bueno, el abandono de mi pareja, de que no tuve nada de apoyo con él. Y así uno se enseña a valorar más a la familia, ¿verdad? Y no a la pareja que tiene uno al lado. Y así, pues ahorita le doy más valor a mi familia. Y así da tristeza, ¿vale? ¿Cómo te sientes de tener una nueva vida, de ser una de las sobrevivientes del cáncer? No, pues me siento muy contenta y este, y me da gusto que personas que tienen la misma enfermedad se acerquen y me pregunten que cómo llevé yo la enfermedad, o personas que no tienen el caso. Y a veces me preguntan y me dicen, oye, es que la quimioterapia es dolorosa. Digo, no, digo, no es nada de dolorosa. Y yo le empiezo a decir, pues, cómo estuve mi proceso y todo. Y pues también gracias a remedios caseros, porque yo me tomé mucho un remedio casero que gracias a Dios no me hizo la quimioterapia, más que se me cayó mi pelo. Fue la única reacción que tuve, pero ya de momento de hoy no tuve nada de eso. ¿Cuál fue ese medicamento que tomaste casero? Pues es un casero, un medicamento casero que me dieron, que es la sábila con la miel y el licor. Este fue el que me preparé y fue lo que siento que me ayudó. Como sobreviviente del cáncer, ¿qué opinas de la obra que se está haciendo ahorita para detectar ese problema? Me parece bien, porque yo en el tiempo que yo estuve, yo hubiera querido que estuvieras aquí, porque imagínate, para los pasajes y todo, y pues está muy bien que se haga, porque hay personas que no tienen ni para el pasaje, apenas a veces tenemos para la combi aquí. Muchos no van. Y a veces, exactamente, porque yo en el tiempo que yo estuve en cancerología, le comentaron que una señora aquí de la 18 dejó de ir, que no tenía dinero para el pasaje. Y sí, yo veo muy bien que esas ayudas estén llegando aquí, pues más que nada, porque es la enfermedad de moda que está, el cáncer. Ya no nomás uno de grandes, sino hasta niños le da el cáncer. A jóvenes, el cáncer de mama también. Pues me da gusto que el presidente le esté echando ganas a que se haga esta obra, porque hay personas que tienen la oportunidad, o presidentes que tienen la oportunidad de que se hagan obras, y pues a lo mejor nunca les ha sucedido algo como esto, ¿verdad? Pues será que por eso no le ponen el caso, el caso de atender estas enfermedades. Y me da gusto que el presidente le esté echando las ganas para que se haga esta obra. No, no, pues sí, las calles como quieras te las pasa, pero esta enfermedad, ¿no? Se necesita que se atiendan. Antes no había pavimento y no les pasaba. ¿Nos puedes comentar algo más? No, pues yo le invito a las compañeras mujeres y también a los hombres pues que se atiendan. A veces sí da miedo ir a consulta, por miedo a que te van a decir que tienes alguna enfermedad grave. Pero es mejor que te digan, a que te lo digan después ya que está avanzando. Que te lo digan con tiempo. Porque sí, a mí sí, no me gusta casi ir al doctor. Pero es mejor que te digan antes ya que cuando ya esté avanzando. Pues sí, compañeras, yo les invito a que se atiendan. ¿Cuántos niños tienes? Tengo cuatro, tengo un niño de once, de nueve, de siete y de cinco años. ¿Sualmente vive con su familia? No, vivo con mi tía ahorita y mis papás me cuidan ahorita. La mitad de mi mundo. ¿Trabajas? Sí, yo trabajo. Hace el trabajo que me dio el presidente ahorita y estoy trabajando. ¿Dónde trabajo? Estoy trabajando ahorita en el área del mercado, en los baños, en el calle y estoy trabajando. ¿Le saca ahorita el sustento ya? Sí, le saco para la mantención de mis hijos pues ya que por parte de mi pareja no recibo nada. ¿Importante entonces la oportunidad de trabajo que tienes? No, muy buena, que me cayó pues en un momento que sí, pues sí, lo necesitaba en serio y pues sí, me está dando un buen aliviano. ¿Cómo se ha pasado? ¿Se ha pasado? Gracias por ver el video.